de la superintendencia de Protecom, le decía fuera del aire, mucha gente desconoce de la funcionalidad, de cuál es la razón de ser de esta institución tan importante, pero a la vez también decir que ha beneficiado a cientos de dominicanos con más de mil millones de pesos en retorno, en reembolso, vamos a decirlo de esa forma, por temas de fallos o de situaciones con la tarifa eléctrica. Sí, claro que sí. Muchas gracias por tu invitación. Por eso el Consejo de la Superintendencia de Electricidad decidió iniciar una campaña para que los usuarios del servicio eléctrico conozcan qué es Protecom, cuáles son sus funciones, qué hace, cuál es el servicio que brinda a los usuarios del servicio eléctrico, y además ser un asesor de los clientes del servicio eléctrico. Protecom es una dependencia de la Superintendencia de Electricidad, como muy bien tú dijiste, que tiene como función fundamental dirimir los conflictos que se dan entre los clientes del servicio eléctrico y las distribuidoras. Las distribuidoras son el de norte, el de sur y el de este, pero también tenemos en lugares apartados del territorio nacional, en zonas turísticas como en Las Terrenas, Bávaro, Valle Aiba y Las Romanas, tenemos sistemas aislados a los cuales Protecom también, a esos clientes de esos sistemas aislados le da un servicio. Igual que como si fuesen las sedes. Igual que a los clientes de las sedes que son los clientes regulados, le llaman clientes regulados. ¿Cuáles son, cómo nace, de dónde nace esta institución, qué ley crea Protecom? Bueno, la Protecom forma parte de la ley general de electricidad que es la 125.01, que crea la Superintendencia de Electricidad el 26 de julio del año 2001. Ok. Y dentro de esa ley se crea a Protecom. Ok. Pero Protecom comienza inmediatamente a partir del nacimiento de la ley a darle un servicio a la comunidad, un servicio a los clientes del servicio eléctrico. Vamos a ir por partes, porque mucha gente desconoce el mecanismo. ¿En qué momento, qué cubre Protecom? Me refiero, ya usted ha hablado un poco de los temas que se puedan presentar entre consumidores y las empresas distribuidoras de electricidad. Pero, ¿qué tan amplio es este abanico de cobertura que tenemos con Protecom? Bueno, los clientes del servicio eléctrico, cuando sienten que se le han vulnerado sus derechos por una empresa distribuidora, acuden a Protecom. Ok. Pero hay que destacar que los diferentes tipos de reclamaciones que hace el cliente ante las oficinas de Protecom. La primera, y es el 80% de las reclamaciones, es por facturación alta. Ok. Normalmente, los dominicanos, los usuarios del servicio, las amas de casa, cuando reciben la factura eléctrica, lo único que ven es cuánto es el precio que tienen que pagar de esa factura eléctrica en el mes. Ni siquiera chequean cuántos kilos consumieron en ese mes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cliente que le llega una facturación alta? O que le llega, o que tiene un problema, que le llegue en la factura un acta de irregularidad, un cargo por un acta de irregularidad. O que... Disculpe que me interrumpa, ¿qué es esto de un acta de irregularidad? El acta de irregularidad es que la empresa distribuidora detecta que hay una posible irregularidad en el suministro del servicio eléctrico, entonces le hacen un cargo indebido sin hacer las averiguaciones, las inspecciones del lugar. ¿Eso quiere decir que yo, que frecuentemente yo tenía un consumo X y en este mes me bajó a poco, a menos de eso? ¿Podría ser? No, 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 no. Bueno... Porque eso es una irregularidad, supongo, ¿no? Bueno, puede aparecer que eso es un motivo de reclamación, cuando la factura te baja por debajo de los niveles regulares, pero casi nadie reclama eso. No, ¿y quién va a reclamar eso? Nadie reclama. ¡Me están cobrando muy poco! Tú vas a reclamar, tú vas a reclamar cuando tú tienes una facturación alta. Claro. Si tu consumo regular es de mil pesos y te llega de mil quinientos o mil doscientos, pues inmediatamente tú vas a reclamar. Ok. Pero hay que destacar que hay una primera instancia. Esa primera instancia es que el cliente del servicio eléctrico debe dirigirse primero a su distribuidora. Si usted es un cliente desde este, desde el norte o desde el sur, usted va a su distribuidora y le presenta esa reclamación. Si en un periodo de diez días esa empresa distribuidora a usted no le ha dado un resultado de su reclamación o las explicaciones que ellos le dan no le satisfacen, usted entonces tiene un plazo a partir de ese momento de diez días para presentarse a una oficina de PROTECOM o a un punto expreso de PROTECOM y presentar su reclamación. Ok. Usted se presenta con su cédula de identidad o con un pasaporte. Si quiere puede tener la oportunidad de hacerlo verbal o si quiere lo puede hacer a través de una carta pero tiene que ser, tiene que ir personalmente y usted presenta esa reclamación. Esa reclamación va a un centro de análisis donde hay profesionales altamente calificados que van a analizar el motivo de su reclamación. Muchas veces es necesario que técnicos tanto de PROTECOM como de la distribuidora tengan que hacer una inspección directamente a su vivienda al lugar de donde está instalado el medidor para hablar en términos llanos y si detectan algún tipo de irregularidad en su medidor pues entonces la empresa distribuidora va a tener que devolverle en crédito lo que le ha cobrado de más. Hay un tema, por ejemplo cuando se hace esta, cuando uno va a PROTECOM y hace esta denuncia supongo se diría el término o esta reclamación y esa factura está ahí, ¿debemos pagar la factura que creó la situación y luego entonces me hacen un reembolso o esa factura se queda ahí en hall como le pudiamos decir en espera a que se solucione el caso? Esa es una buena pregunta porque sucede todos los días. El cliente, si usted es un cliente regular, usted tiene que pagar el promedio, el promedio de la factura regular que usted normalmente estaba pagando. Si por ejemplo su factura es de mil pesos y le llegó de mil quinientos, usted va a pagar el promedio de las últimas tres facturas. Si usted es cliente por primera vez, entonces usted va a pagar, o sea si su primera factura, usted entiende que se le han violado sus derechos, que realmente ese no es su consumo, entonces usted va a pagar el 33% de esa factura para evitar que la distribuidora le suspenda el servicio. Hay factores internos y externos que son importantes en una reclamación. Regularmente los externos favorecen más al cliente que los internos. ¿Cuáles son esos factores internos? Muchas veces usted tiene en su casa un inversor. Ese inversor tiene problemas, tiene dañado el cargador, ese cargador se mantiene permanentemente trabajando, eso le aumenta la factura. Si usted tiene algún televisor, una nevera con problemas de aterrizaje, si tiene cables o alambres deteriorados, eso también puede ocasionar un aumento del consumo. Y al final, cuando Protecon dé su decisión, quizás a usted no le favorezca. Sin embargo, cuando son los factores externos que tienen que ver con la distribuidora, entonces ahí favorece más al consumidor. Permítanos tomar esta llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, hermano. ¿De dónde nos habla? De aquí de los Freire Segundo. Bienvenido, su pregunta. Oiga, el hijo mío vive arriba y está en el Yesis. Yo pagué el mes pasado la factura. Oiga, eran 500 y pico y sellé el pago con todo. Ahora yo llamo y dice que debe de que 2.700. Onde el contador tiene 866 desde hace dos meses. Ahora quieren cobrar y no sé qué es lo que va a cobrar porque no está consumiendo. Muchísimas gracias por su llamada. Y esa llamada, ese comentario que le hace, esa pregunta que hace es muy común también. La persona que se va de viaje, que cierra la casa, hay unos mitos que dicen que no, que las distribuidoras siempre tienen un promedio que te van a cobrar, que automáticamente lo hacen aunque tú no estés en la casa. O sea, ¿qué pasa con esto, con estas casas cerradas que muchas veces hasta desconectan todo, o sea, todo está desconectado y las facturas siguen llegando altas? No, si está todo desconectado, usted tiene que ir y presentar una reclamación ante su distribuidora y si no le satisface la respuesta que le da su distribuidora, entonces usted acude a protección. Es importante destacar para el pueblo dominicano de que en esta gestión gubernamental se han instalado alrededor de 18 nuevos puntos expresos. En la actualidad nosotros tenemos 40 puntos expresos distribuidos en todo el territorio nacional. En todos los municipios del país, el municipio cabecera, tenemos instalados puntos expresos u oficinas. Además, a nivel regional tenemos centros de análisis para dar respuesta inmediata a los clientes. Esos centros de análisis están dotados de una plataforma tecnológica que te permite a ti poner una reclamación en Elías Piña y si tú estás en la capital y vas a un centro comercial, tú pedir los resultados de tu decisión. Está enlazado. De manera que sí, hay una plataforma tecnológica para favorecer al cliente y para nosotros dar una respuesta adecuada, de calidad al cliente y que tenga las informaciones que realmente necesitan. La parte de la educativa, el consumidor necesita conocimiento con respecto al tema de los ahorros, de eso que usted hablaba de tal vez nosotros no nos damos cuenta que hay un electrodoméstico que tiene un consumo mayor del común. ¿Ustedes también trabajan en esa parte, la parte de educación a la población con respecto a esto? Sí, tenemos equipos que se desplazan a las escuelas, a los colegios, a dar informaciones del uso adecuado de la energía porque es importante que el pueblo haga conciencia de la importancia y necesidad de ahorrar energía, de utilizar bombillos de bajo consumo, de que si usted está en un área y hay un bombillo, un televisor encendido, apagarlo, si usted sale de fin de semana a apagar todos sus electrodomésticos, hacer conciencia de la importancia de ahorrar la energía porque cuando usted deja un bombillo encendido en un área que usted no está utilizando, es dinero que usted está echando al zapacón. Hay una parte también que, una pregunta que siempre se hace con respecto a si, en muchos países sucede mucho en los barrios, tipo de cosas que se le pegan en el cable a una gente, por ejemplo, el vecino se conectó del contador de mi casa, tiene un cable ahí y yo no me estoy dando cuenta y hay un consumo mayor. ¿Qué pasa en este caso? Debe hacerse, obviamente debe ir a Protecom, pero ¿qué sucede? ¿Cómo se soluciona este tipo de casos? Bueno, como te dije anteriormente, hay técnicos tanto de Protecom como de la distribuidora que se desplazan al lugar y hacen las investigaciones del lugar. Es una práctica que no debe hacerse, que los dominicanos debemos hacer conciencia del costo de la energía para el pueblo dominicano y que un pueblo sin energía no se desarrolla. El hurto o el robo de energía está penalizado. Hay muchos casos de personas que están siendo sometidas a la justicia a través de la Pegase y realmente es importante hacer conciencia de eliminar esas prácticas. Es importante que todo el mundo pague el servicio eléctrico, de manera que cada día el Estado, las distribuidoras, los generadores puedan garantizarle al pueblo un servicio eficiente, de calidad, de manera que es un factor sumamente importante. Ah, tenemos una llamada, disculpe. Vamos a tomar esta llamada. Buenos días. Pero buenas. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿De dónde nos hablas? Del Kennedy. Ok, bienvenida, adelante. Ajá, mira, yo quiero... Yo el problema que tú dijiste ahorita es mi problema que yo tengo. Sí. Yo tengo mi contrato y tenía mi contador activo, pero habían ocho pegados de mi contador. Mi hermana era que me ayudaba... ¿Cuánto, cuánto era? ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho pegados de mi contador. Hasta yo daba seguro. Te callo, te no digas nada. Oye, entonces yo me di cuenta porque mi hermana era que me ayudaba a pagar el consumo. Y mi hermana era, hermanito, pero tienes que estar cogiendo la luz porque todos los días, todos los meses viene más caro. Yo no lo reporté. Sí. Entonces, señor, yo después, al cabo de un tiempo, pagué... ¿Pagó? O sea, pagué lo que yo debía, tú ves, doscientos y dos mil y pico, tú ves. Entonces, yo cuando fui, ahora tengo una, por mora, dos mil y pico. Sí. Yo lo que voy a hacer es que voy a pagar ahora en dos pavos porque yo soy una madre soltera, tú ves, y un sueldo mínimo de pensión, tú ves. Sí. Bueno, Chima Graci, y esa parte que ella hablaba del tema de que pasan los días, que ella no hace la denuncia, no fue a hacer la denuncia de eso que ella entendía que era una estafa que le habían hecho la gente que estaba conectada. ¿Perime esta, la posibilidad de hacerlo? Lo ideal es que inmediatamente a usted le llegue una factura alta, pues usted reclama, aunque usted puede llevar dos o tres facturas, los plazos son fatales inmediatamente, usted presenta su reclamación ante la distribuidora porque tiene diez días, y luego también de que le dan su decisión en la distribuidora, entonces usted tiene diez días más para reclamar ante Protecom. Ok. ¿Por qué tan pocos días? Diez días no será muy poco. ¿La ley lo dijo él? No, eso lo establece la ley. Realmente es un tiempo suficiente para que la gente, y más ahora como estamos ubicados en centros comerciales para acercar más la población a los servicios de Protecom, pues usted va a un supermercado, va a comprar un electrodoméstico, va a un banco, cualquier diligencia usted aprovecha y pasa por una oficina de Protecom que están ubicadas en los centros comerciales más importantes del país. Hay un tema también importante que es el tema de las fianzas. La gente, usted saca un servicio, tiene que dar una fianza, luego que cancela, se muda, se va para otro sitio, se va del país, quiere recuperar eso. Si está obligada la distribuidora a darlo, ¿qué pasa en caso de que no se lo den? No, tiene que reclamarlo. Eso también es un motivo de reclamación, porque las empresas distribuidoras están obligadas a devolverle el monto de la fianza y ahora con intereses. La superintendencia acaba de sacar un reglamento de fianza en el cual los usuarios del servicio eléctrico inmediatamente finalicen un contrato y soliciten la devolución de su fianza. Esta tiene que ser devuelta con los intereses correspondientes de acuerdo a la tasa establecida por el Banco Central. Eso está muy interesante, muy bien. Vamos a ver, tenemos una llamada. Buenos días. Yo estoy llamando porque yo tengo un problema. Resulta que el contador se ha parado. Oíste, yo me di cuenta porque yo estuve fuera del país, pero cuando vine la lectura, la veo y estoy viendo que me llega de 37 y pico de pesos. Digo, yo no puedo, es una cosa. Reclamé allá. Le digo, mire, ese contador está parado. Ellos me dieron un cosa, pero ellos no han venido aquí al contador ni nada para entonces después venir. El contador a ellos han venido tres veces. Me han dejado para practicar normal. Pero ese contador está parado. Yo sé que tiene problemas. Entonces, yo voy, me dan una numeración que para eso. Ya hace un mes de eso y ellos no han venido aquí a ver el contador ni nada para eso. Muchísimas gracias. Y es una preocupación válida porque luego vienen, bueno, que el mes que tú viviste ahí te lo quieren cobrar todo y el consumo que tú tuviste, ese tipo de cosas. Y es una excelente pregunta. Lo que pasa es que si la distribuidora no le da una respuesta inmediata, entonces él tiene que ir a Protecon y presentar su reclamación para que entonces se le haga una inspección con técnicos tanto de Protecon como de la distribuidora. Y así puedan tomar una decisión real y efectiva de su caso. Porque, por ejemplo, hay casos de personas que se mudan en una vivienda que acarrea una deuda también. Eso pasa de otro inquilino que vivía allá o que compró o un inquilino sin una vivienda alquilada. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, en esos casos, si la distribuidora no quiere aceptar la apertura de otro contrato, eso es un motivo de reclamación también porque la deuda es del individuo, no es de la vivienda. Entonces, si usted va con su documentación adecuada, ya sea alquiler, ya sea un título de propiedad con su cédula o su pasaporte, pues la distribuidora está obligada a hacerle apertura de un nuevo contrato. Eso es importante que entendamos que la deuda es de la persona. De la persona, no de la vivienda o el negocio. Sí, porque a veces por momentos se le hace difícil. Bueno, pero que ese bien tiene una deuda y dice, sí, pero yo no sé quién era el que vivía ahí. No, es del individuo. Es del individuo, sí. Entonces, casi no tenemos que ir, pero nos gustaría los mecanismos, entonces, volver a repetir los mecanismos para hacer este tipo de... Sí, los mecanismos, existe una primera instancia, que es usted presentarse con un documento de identidad y con su factura, el tipo de reclamación. Nosotros tenemos tipificado alrededor de 30 tipos de reclamaciones, aunque el 80% es por facturación alta, porque eso es lo que más le interesa a la población. Se presenta a su empresa distribuidora, hace la reclamación. Si en un periodo de 10 días ellos no le dan respuesta o no le satisface su respuesta, entonces usted va a una oficina o un punto expreso de Protecon a presentar su reclamación. Entonces, en un periodo de 10 días, entonces usted va a tener respuesta a esa reclamación. Es importante destacar que el 49% de los casos favorece al usuario y el 50% favorece a las distribuidoras, porque nosotros somos un organismo imparcial. Ok. No porque el cliente haga una reclamación, esa reclamación le va a favorecer. Sí. O sea, hay... Claro, que no entiendan que es... Ustedes lo que van a hacer es mediador entre la situación... Claro, y hacer un análisis de su caso, ver claramente todos los aspectos relevantes de ese caso y tomar una decisión imparcial. Así es. Antes de 30 segundos, doctor. A veces sucede un alto voltaje, se me quemó la nevera, se me quemó esto. Podemos ir a... Si la distribuidora no quiere responder, ¿hay una responsabilidad de la distribuidora y Protecon nos protege con ese tema? Bueno, la ley establece la emisión de un certificado por efectos quemados, que no es, básicamente, no se establece como una reclamación. Eso se hace a través de la empresa distribuidora y la superintendencia, pues, emite ese certificado de efectos dañados. Hay que tener en cuenta que eso tiene muchas características. Hay que ver si los efectos dañados fueron provocados por el usuario o fueron provocados por la empresa distribuidora. Eso lo va a determinar. Pero también hay situaciones externas como son huracanes y esos tipos de cosas. Pero la responsabilidad está cuando es provocada por la empresa distribuidora. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un gran placer de tener en el programa. El doctor Diógenes Rodríguez con nosotros, miembro administrativo del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, hablándonos sobre Protecon. Así que ya lo saben, señores, es una herramienta importantísima para que usted, esas quejas que tanto tenemos por el tema de las facturas eléctricas, las podamos solucionar y estar conformes con los resultados de esta investigación. Gracias por su atención. Pasen el resto del día. Viene Rosano Valles con Sazonando. No se vayan.